... Bueno, Valent, te felicito por la gran final, el gran avance que tuviste. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Fernando. Sí. Salimos un poco a la pesca. Tenía un gran auto. Los pude seguir. Bueno, algunos se fueron afuera y los pasé. Después, bueno, quedé en la tercera posición y llegué justito ahí con el segundo, capaz que un par de vueltas más y lo podía arrimar. Tenía buen ritmo, ¿no? O sea, llegaste cerca el segundo. Sí, sí, el auto, la verdad, que anduvo muy bien todo el fin de semana. De hecho, clasificamos primero y me sacaron el tiempo por pasar una línea que no se podía. Así que, bueno, era un auto de Paul y, bueno, terminamos tercero contento por el campeonato porque estábamos noveno y ahora estamos quinto, sexto. Así que, bueno, traté de sumar gordo la última fecha para pelear el campeonato. ¿Te vas acercando lo que es el ingreso a la Copa de Plata? Sí, sí, ya faltan creo que una o dos fechas. Así que, bueno, estamos firmes y esperemos poder pelear por el campeonato. Una etapa terminó, que es el TCP y estará todo, indica, bueno, el camino del TC, el retorno al TC como invitado. ¿Cómo operar esta carrera? ¿Cómo lo vivís? Sí, bueno, hace ya unos meses me dijeron del equipo si tenía ganas de correr con Guillermo. Le dije que, por supuesto. Así que, nada, es un honor tener que correr con el autocampeón y, bueno, siempre con responsabilidad para tratar de sumarle los puntos necesarios. Una carrera especial, un autógrafo especial, va a haber mucha gente y son los 80 años de la categoría. Bueno, es todo muy especial lo que se vive, Barandín. Sí, sí, estas fechas son 80 años de la categoría, la más antigua del mundo, creo. Sí, sí, sí. Y así que, nada, acá en el Autódromo de Buenos Aires, volviendo después del 2014, estamos bien. Que fue parte tanta gente de Arrecife, incluso tu abuelo, tu papá, hay tanta historia de Arrecifes aquí. Bueno, vos también sos parte ahora. Sí, la mayoría de todos los de Arrecife que han corrido, corrieron el turismo carretera. Así que, bueno, mañana me toca a mí. Mejor, Valentín, gracias. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Arrecife, a mis amigos me vinieron a visitar, y a mi familia, a mi abuela, bueno, mi vieja no vino, pero bueno, contento. No, 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 no. No, no. No, no, no. Valentín, felicitaciones Estás en la historia grande del TC Ahora sí, en el podio de la carrera más importante del siglo Te felicito Hola Fernando, sí, la verdad que muy contento Agradecido primero que nada a Guillermo Y a todo el JP por la invitación Y bueno, hice lo que me pidieron Tuve que correr a fondo Porque, bueno, Diego Martínez Hizo un trompo Y bueno, dejó el auto un poco retrasado Pero bueno, salió así Con Ortega en Buenos Aires La carrera más larga de historia del TC Desde los últimos tiempos Ya reaccionaste todo lo que significa, Valentín Sí, la verdad que es una locura Llegar acá a segundo Subir al podio y ver toda la gente que hay abajo Es una locura acá en Buenos Aires Así que nada, un sueño hecho realidad La verdad, un sueño, claro Para un piloto de realidad Y más con Guillermo Bueno, la carrera de tu parte fue todo normal Lo que vos comentabas Sí, sí, corría a fondo toda mi parte Y la verdad que el auto iba a 10 puntos Así que bueno, eso nos permitió llegar a donde llegamos Una victoria en equipo Y bueno, vos tenés tu parte Te felicito por lo hecho Bueno, muchas gracias Saludos a toda la gente de Recife ¡Gracias! ¡Gracias!